¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Aquí comenzamos Tiro Directo por Cable Noticias, saboreando un exquisito tinto de café Aguilar Roja, calidad certificada. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Y hoy la invitada es de honor en este programa. Saben ustedes que Colombia tiene la ilusión de llegar hasta la semifinal y ojalá a la final de la Copa del Mundo, pero antes tendrá que sortear a Inglaterra este sábado a las 5 y 30 de la mañana. A propósito, los escucho con sus comentarios, a los que quieran interactuar con nosotros en esa madrugada, que para muchos un sábado a las 5 y 30 es madrugada. Ya gran parte del país está marchando, está trabajando, está en acción. Ahí vamos a estar transmitiendo con Valeria Garay, la dama del gol, el partido de la Selección Colombia. Para quienes van y quieren seguir escuchando el partido de Colombia y Inglaterra, lo pueden hacer vía YouTube en Darío Ángel Analiza el Juego. La invitada es sinónimo de fútbol, sinónimo de liderazgo, sinónimo de clase, de calidad futbolística. Le hicimos una marcación al centímetro por todo el terreno de juego hasta que la localizamos. Natalia Gaitán, un gusto, bienvenida. Hola, Darío, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, para mí es muy chévere poder estar aquí. Y de vuelta a tu país después de... ¿cuántos años, Natalia? Yo me fui, apenas me gradué del colegio, hace 14 años me fui del país. Regresé en vacaciones, alguna Navidad, pero mi vida ha estado afuera del país hasta este momento. Estados Unidos, España, ahí te moviste. Estados Unidos primero me fui a jugar becada 100% a la Universidad de Toledo, en Ohio. Estuve cuatro años allá estudiando y jugando, me gradué de Administradora de Empresas y Negocios Internacionales. Y después doy el salto a Zaragoza primero, en España, donde fue donde pude tener esa primera impresión de España y de la Liga Española. ¿Ya ibas hablando inglés cuando llegaste a los Estados Unidos? Más o menos, más o menos. ¿Te defendías? Lo entendía, entendía la mayoría, pero hablarlo y en el día a día y tomar las clases en inglés, hablar con mis compañeros, con mis compañeras de equipo, los conceptos más futbolísticos, más tácticos, sí, los aprendí allá y todo fue un reto, la verdad, en un principio. Pero mira cómo a través del fútbol se incorpora la cultura, otro idioma, la experiencia de conocer otras tendencias, otras compañeras, otros profesores. Digo yo que es elevar el nivel por donde se le mire. Sí, el fútbol para mí ha sido algo que me ha acompañado toda mi vida, que me ha brindado muchísimas oportunidades. Me dio el estudio, parte de mi estudio fue gracias al fútbol, me dio la oportunidad, como tú lo dices, de conocer personas increíbles, de conocer otras culturas, de conocer otras formas de entrenamiento, otras formas de ver la vida. Y al final, mis grandes amistades, las que más valoro, las he conocido a través del fútbol. Entonces, me ha dejado cosas muy, muy bonitas y yo estoy segura y siempre lo repito que el deporte, no solo el fútbol, es una bendición y es algo que incentivo para que otras mujeres, niñas, niños, lo practiquen y puedan crecer a través del deporte. Cuando te fuiste no teníamos liga. ¿No había liga profesional todavía? Bueno, no había liga, hay una liga nacional, que es la que se sigue jugando ahora, la de fútbol, de selección Bogotá, contra selección Valle, contra selección Antioquia, Santander. Entonces, era algo muy básico, era un fútbol muy amateur. Muy de liga, ¿no? Hoy en día, pues, afortunadamente se ha crecido muchísimo y contamos con esta liga profesional que, aunque todavía le hace falta una estabilidad más sólida, pues ha crecido y se ha demostrado en los resultados que se han tenido. ¿Representados a Bogotá? Sí, yo soy bogotana, como se dice, de pura cepa, bogotana desde, pues, nací acá, me creí acá, toda mi familia es de acá, entonces llevo a Bogotá muy en el corazón. Representé a Bogotá por muchos años, comencé todo mi proceso gracias a la selección Bogotá también y estoy muy agradecida con eso y pasé momentos muy agradables con compañeras. Hoy en día comparto con Lía Salazar y con Gaby Huertas, que las conocí en esa época, hace 15 años, y es muy bonito poder reencontrarme con ellas. Bueno, nuestra invitada de hoy, pues, como quedó dicho en la presentación, tiene una gran experiencia internacional. Tiene el bagaje de una futbolista que ha estado en Selección Colombia durante varias ocasiones y tiene una particularidad parte de su liderazgo y es la clase individual. Es que estar en Valencia de España durante varias temporadas, estar en un club tan importante como Sevilla, haber pasado por México, en Tigres, eso tiene que ver con la vigencia y, pues, ha sido muy valiente porque también se ha recuperado de algunas lesiones. El fútbol femenino se ha abierto camino todo por ustedes, por esa capacidad, yo diría que hasta por rebeldía, Natalia. Totalmente, totalmente. Ha sido un proceso que ha tenido muchas fases. Una de las características mayores ha sido la rebeldía de querer hacer cosas que no se habían hecho, de querer abrir camino, de querer dar ese primer paso. Mi generación, en cierta forma, fue como la que estuvo en la mitad de las que no tenían absolutamente nada y lo hacían por puro amor y por puras ganas de jugar y estar ahí presentes. Miriam, en Bogotá. Como son Miriam Guerrero, Patricia Banegas, Liliana Zapata, entonces son jugadoras, personas, mujeres, que realmente lo hicieron con las uñas. Nosotras tuvimos ya un poquito más de apoyo, un poquito más de respaldo, sin embargo, pues, hubo muchas cosas que fuimos ganando por el camino también gracias a los resultados que obtuvimos. Y hoy en día yo creo que se están viendo sus frutos de tantos años de esfuerzo, de dedicación, de querer mejorar las cosas, de querer tener algo detrás de, de querer también tener unas garantías mínimas al jugar fútbol. Porque, pues, antes jugabas y el riesgo era máximo y las garantías eran mínimas. Claro. Entonces, creo que la actualidad del fútbol femenino es el mejor capítulo que se ha escrito de la historia de este deporte. Entonces, había que hacer dos cosas, quedarse en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia jugando microfútbol o jugando a nivel de liga, que entre esas cosas, pues, el microfútbol otorga mucha capacidad técnica, ¿cierto? Una buena relación con la pelota. Oírse, una beca en los Estados Unidos, eran como las dos vías para conseguir evolucionar. Sí, sí, esas eran las dos opciones que tenía en esa época. Mi familia, mis padres siempre me insistieron mucho en la educación, en hacer del fútbol, listo, una carrera. Y es un estilo de vida, pero no dejar nunca la educación a un lado. Entonces, si me quedaba en Colombia, probablemente me hubiera dedicado al micro o simplemente hubiera dejado el fútbol. Y yo no quería hacer eso. Entonces, les dije, no, yo quiero seguir haciendo, jugando. Y es lo que más me gusta, es lo que me motiva. Y ellos me dijeron, bueno, pues, busquemos una opción de hacer las dos cosas al tiempo, de estudiar y de jugar. Y la mejor opción era Estados Unidos, de poder tener esta beca e irme allá con unas condiciones increíbles en Estados Unidos. A nivel universitario ya te tratan como profesional, las instalaciones son muy, muy buenas. Entonces, todo era positivo. ¿Estudian dónde practican? En la universidad. ¿Ahí está todo? Ahí está todo, en la universidad está todo. Las clases, obviamente, los diferentes edificios, la cancha de fútbol, en mi caso, de básquetbol, el coliseo, el gimnasio, todo está ahí. Tenemos todas las herramientas para poder cumplir con las dos cosas. Porque si tienes una beca, tienes que tener un mínimo en el promedio para mantenerla. Entonces... O sea, hay una exigencia intelectual. Claro, hay tutores que te ayudan. Tienes la prioridad de cuadrar clases para que te puedan, para que puedas organizarlo con los entrenamientos si no haya este tema de estar pidiendo permisos. Que igual los profesores lo entienden y te ayudan en esos temas. Si tienes un partido, tienes la oportunidad de presentarlo después o antes. Entonces, esas facilidades, obviamente, son máximas y ayudan a que los deportistas podamos tener todo para poder cumplir con las dos cosas. ¿Cómo nació el amor por la pelota desde la cuna? Yo creo, yo creo, no sé, la verdad, no sé cuándo inició. Estoy segura que mi papá y mi hermano tuvieron mucho que ver con eso. ¿Hermano mayor? Hermano mayor, los dos grandes futbolistas, grandes deportistas. ¿Con club en casa, no? Eso fue posterior. ¿Posterior? Posterior, posterior a toda mi infancia. Mi mamá también estuvo en la selección Bogotá de básquet, entonces, por algún lado tenía que salir. ¿De qué época es tu madre? ¿De Mónica Bellamil, por allá? No sé. ¿Jugó a nivel de selección Bogotá? Sí, a nivel de selección Bogotá estuvo. Entonces, sí, pues mi hermano iba a jugar y yo me ponía a jugar al lado con los hijos de los compañeros de mi papá o algo así. Entonces, siempre tenía una pelota. Y normalmente niños, ¿no? Sí, siempre. Las futbolistas de tu época no tenían cómo alternar con niñas. Yo creo que todas tenemos una historia muy similar de crecer jugando con niños. Y creíamos que éramos las únicas niñas que jugábamos hasta que eventualmente pudimos coincidir en algún punto de nuestras vidas y decir, ¡ay, hay más niñas! Y empezar todas a trabajar hacia esa masificación del fútbol femenino. Era toda una novedad que una niña jugara el fútbol. Incluso había ciertos prejuicios en casa y en el colegio que la niña teniera que jugar baloncesto, que era un deporte manual, o dedicarse a las danzas, o al voleibol, o a otro tipo de actividades. Pero jugar con los pies casi que era adherente a lo masculino. Sí, era algo que no se había visto mucho. Yo me acuerdo en Bogotá teníamos tres clubes netamente femeninos en esa época. Te hablo hace unos 20 años y era como encontrar una aguja en un pajar de poder hallar estos clubes. Entonces fue difícil encontrar los espacios, los momentos, como tú dices, el apoyo. Siempre éramos como las últimas, los horarios de las canchas, ya tocaba entrenar cuando no había ni luz. Afortunadamente yo tuve un apoyo de mi familia desde el minuto uno. Bueno, mi papá fue y es mi gran hincha, el vivo orgulloso de que su niña juegue. Porque había sido futbolista, eso ayudó mucho, ¿no? Sí, a mi mamá le costó un poquito más, más por el hecho de que era una novedad. De que me decía, pero no te vas a hacer daño, no te van a hacer daño, cómo funciona. Entonces a ella sí, como que le costó un poquito más, pero siempre teniendo en cuenta que era lo que a mí me gustaba. Y entonces si yo le decía, no, ma, esto funciona así, vamos a hacer esto, me decía, listo, vamos, de una. ¿Y el primer club ya oficialmente donde te dieron carnet y entraste a jugar? El Internacional de Bogotá, era netamente femenino. Aquí también tuve la oportunidad de empezar a viajar, gracias al fútbol, fuimos a una gira escandinava cuando yo tenía 11 años, que fue también algo súper increíble en mi familia. Tremendo, que la niña los dos veces nos vaya. Un mes al otro lado del mundo, no, cómo vamos a hacer eso. ¿A dónde fueron? ¿Suecia, Noruega? Finlandia y Dinamarca, una semana en cada país y fue algo estupendo, fue alguna experiencia súper bonita, íbamos tres categorías, yo estaba en la menor y íbamos a todas partes juntas, era como todo nuevo, todo novedoso. Entonces ahí empecé a ver que el fútbol también era más que un deporte y me podía abrir muchas puertas. Las jugadoras que estaban en la categoría mayor, que tendrían 17, 18 años, son las primeras que se empiezan a ir a Estados Unidos, que empiezan con esa idea y a mí se me empieza a quedar en la cabeza y digo, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, pues en unos años. Y cuando estoy empezando, pues cuando inició el proceso de graduación del colegio, ahí es cuando se da todo para irme a Estados Unidos. ¿Cómo eres? Del colombo americano. Del colombo americano. Bueno, ahí ya llevas una ventaja con el inglés. Sí, sí, lo que pasa es que yo entré tarde, yo entré en sexto al colegio y pues las bases normalmente las coges en primaria. Hoy desde transición, ¿no? Sí, hoy sí, pero en esa época, entonces sí, como te digo, lo entendía y me podía defender, pero eres muy diferente estudiar y vivir a lo que puedes hablar aquí en Colombia. ¿Y tu primera convocatoria a Selección Bogotá? Fue a una sub-20, yo tendría unos 15 años. ¿Cómo así? ¿A los 15 jugaste en sub-20? Sí. Avanzada la niña. A los 15 jugué en una sub-20, éramos un proceso nuevo, era un proceso que estaba con Ricardo Rossi, Pedro Rodríguez, me acuerdo mucho, y ahí yo conozco a Lía, estaba también Oriánica Velázquez en esa época, jugadoras que estaban como lo que uno determinaba mayores, que tenían 19, 20 años, y nosotras que estábamos como iniciando el proceso. Liana, que acaba de ser campeona, tri-campeona con Santa Fe. Tri-campeona con Santa Fe. Junto a Gabi y a Vivir. A Gabriela Huerta, sí. Sí. ¿Y la otra? Viviana Costa. Ah, y Viviana, la lateral izquierda. La lateral izquierda. Muy buena. Muy buena también. No hay muchas zurdas, ¿no? Son un tesoro, son un tesoro y hay que cuidarlo. Sí. Sí, sí. ¿Y quién te descubrió la posición? Porque has jugado de central y de volante. Y de volante. Yo creo que fue en Inter, no lo tengo muy claro, tenía una entrenadora que se llamaba Sonia Chala, también fue una de las pioneras, sobre todo aquí en Bogotá, y yo jugaba más de volante a 10 ofensivo en esa época. Sí. Pero no me acuerdo qué pasó en un partido, creo que en esta gira escandinava, no teníamos las jugadoras o se había lesionado, no sé, no me acuerdo muy bien. Y ella me dice, no, ella pregunta como al aire quién quiere jugar de defensa. Y yo dije, pues yo. O tal de tener titular. Sí, sí. Y ahí empecé, ahí empecé después con Ricardo Rosso, trabajé mucho la parte táctica, él es un entrenador que le tengo mucha estima. Y ya después el proceso fue al revés, en la Copa América de Ecuador 2014 empiezo a jugar de seis, y en el Mundial de Canadá 2015 ya me establezco en esta posición y es donde he jugado en los últimos años. Es el centro de gravedad del juego, por ahí pasa todo, ¿no? Por ahí pasa todo. Sí, es una de las cosas que más me gusta de la posición, que siempre estás en contacto con el balón, puedes atacar, puedes defender, estás siempre mirando qué es lo que está pasando, sabes que tienes a alguien detrás sí o sí, no es como un lateral que sabes que está en la raya, no, en el medio del campo siempre va a haber un rival y un compañero detrás. Entonces es una posición que me gusta mucho, que la disfruto, que me gusta ver videos para aprender, me gusta ver jugadoras y jugadores en esta posición para seguir aprendiendo. Me imagino que le has hecho seguimiento a Andrea Pirlo en su momento, que era una especialista. A mí me, en esa época yo seguía mucho, era a Paolo Maldini. Maldini. A Paolo Maldini me encantaba. Maldini fue muy versátil, jugó de lateral, jugó de central, cuando se retira Costa Curta, él pasa a ser central en el AC Milan, pero con esa ambivalencia y por el perfil natural le convenía. Es muy importante esa multifunción, ¿cierto Natalia? Conocer varias posiciones. Sí, a mí me parece fundamental, a mí me parece fundamental que una jugadora, que un jugador pueda cumplir en varias posiciones. También creo que es muy importante que tengas ciertas características muy tuyas y un central debe tener esto, esto y esto, pero también lo puedo desarrollar en otra posición. Eso permite que dentro de un partido se puedan dar modificaciones sin tener que hacer cambios. Entonces, para mí es fundamental esa polivalencia. ¿Tu perfil natural, derecho? Derecho. Pero desarrollaste pierna izquierda también. Sí, con Ricardo de hecho era muy exigente en este tema, era de siempre trabajar la pierna no hábil y ayudó, ayudó bastante a fortalecer la izquierda y a tener la fluidez necesaria para jugar fútbol con las dos piernas. Mira lo que pasó contra Jamaica, que Ana María Guzmán, siendo de pie dominante derecho, pasó a marcar la izquierda y lo hizo bastante bien. Y de hecho, el centro que sale para Catalina Usme en el golazo, pues, que es uno de los mejores de esa Copa del Mundo, vino de una lateral que aparentemente iba a estar incómoda en algunos desplazamientos, pero también ella lo había hecho en su selección Risaralda, en Deportivo Pereira, y demostró que a sus 18 años tiene ya una buena información y una buena fundamentación. Sí, Ana María, es una jugadora muy, muy buena. Yo creo que tiene el presente y el futuro asegurado en la selección, va a ser protagonista. Y esta categoría, bueno, ahora ya son sub-20, pero la que fue subcampeona del mundo, sub-17, tiene una ventaja muy grande y es estar en entrenamientos constantemente con equipos profesionales. Cuando nosotras empezamos, nos reuníamos una vez, dependiendo del torneo, cada mes o una semana cada tanto. Entonces, ellas tienen la ventaja de ya estar en equipos profesionales, de estar entrenando con las mejores, y eso se nota cuando tú hablas del bagaje, de esa experiencia que se les ve, de poder aguantar también esa presión que es jugar en un Mundial y desempeñarse de la mejor manera. Compartiste con Catalina Usme. Claro, mucho tiempo. En Canadá, por ejemplo, en el Mundial. Sí, uno de los tantos, varios, varios, desde hace años conozco a Cata. Bueno, queremos que nos comentes este gol que hizo Catalina Usme en el pase que ahora hablábamos de La Mona, como le llaman ahí sus compañeras, de Ana María Guzmán, porque es que el gol contra Jamaica tiene, pues, varios significados. El primero es la clasificación a cuartos. El segundo es que la arquera Spencer no había recibido todavía un gol, y eso que había enfrentado a Brasil y a Francia, por ejemplo, dos grandes. También a Panamá. De tal suerte que una futbolista de la clase de Natalia sería muy chévere para nosotros que nos analizara la jugada completa, porque además, previo al centro, participa Leisy Santos, que venía ahí sobre la banda. Natalia, ¿cómo viviste ese gol de la selección colombiana? Bueno, pues, yo creo que se ve la calidad de la técnica de la jugadora colombiana en su máxima expresión, con un pase muy largo, es más que un centro, es un pase largo de Ana María hacia Cata, y con la técnica que siempre la ha caracterizado con su zurda mágica que nos ha hecho celebrar en tantos goles, en tantas ocasiones, pues ahí se ve la calidad de jugadora que es. Todo, Natalia, porque a una jovencita de 18 años que le camine la pelota de 50 a 55 metros no es tan fácil, ¿no? Sí, sí, claro, pero pues yo creo que lo que hablábamos antes, tener la oportunidad de estar entrenando con grandes jugadoras, ya llevan bastante tiempo, diría que dos, tres años preparándose de la mejor manera para este momento, y pues se están viendo los resultados. Ahora, el secreto tiene que ver con el control que hace Cata. Claro, ella se zafa de su marca, de la lateral. Con el control, con el control gana el espacio. Con el control, se zafa de su marca y le queda perfecto para la definición. Sí, además porque ella va avanzando por derecha, viene al encuentro de la pelota, hay una cosa que de pronto no hemos dicho mucho. Daba la sensación de una posible posición fuera de juego, pero después la televisión detiene la jugada, porque eso también es muy importante, la inteligencia para partir en el momento que es y no quedar inhabilitada, ¿verdad? Claro que sí, hay que estar mirando balón, jugadora, oposición, perdón, y estar en la posición adecuada, perfecta para continuar con la jugada. Y después tener como esa tranquilidad para empalmar el remate. Eso sí, tiene la sangre fría desde hace rato. ¿Sí, cierto? Sí. Ella misma dice que es sangre fría. Totalmente. Muy resiliente, ella tuvo una lesión también muy grave, en su momento la desahuciaron para ir en el fútbol, contaba su hermano Andrés Osmey, y luchó y siguió y volvió, y ahí está con su brazaleta de capitán, por ejemplo, en este partido. Sí, sí, Cata creo que también tuvo cruzados, si no estoy mal, y algo de menisco, pero tiene una cabeza, una fortaleza mental que ojalá puedan muchas aprender de ella y de cómo piensa y de cómo se prepara para estos torneos. Natalia, yo creo que esta pregunta la están esperando. ¿Has imaginado el juego contra Inglaterra? Porque si lo has imaginado, quiero pedirte un permiso para hacer una breve pausa, y al regresar hablamos de ese partido, ¿te parece? Dale, perfecto. Porque el país está, Natalia, esperando que haya otra hazaña. Ya el hecho de haber pasado a cuarto ya es la primera hazaña, ¿verdad? Sí, es histórico. Cierto, es histórico, porque es que lo máximo que se había hecho fue en Canadá 2015. Octavos. Sí. Que se le ganó a Francia, ¿no? Que también fue un partido muy importante para nosotras y en octavos se compitió de frente contra Estados Unidos, pero una expulsión ya nos dejó en desventaja y ahí creo que quedamos 1-0 al final. ¿Quién se hizo expulsar? Cata Pérez en una jugada que sale fuera del área y contra Alex Morgan llega un poco tarde al balón y pues la expulsan. ¿Tuvo que entrar? Estefani Castaño. Castaño. Sí. Sí, Catalina, ¿cómo ha evolucionado también Cata, no? Sí, Cata es muy bonito ver todo lo que ha crecido, también la conozco, estuvimos en, eso fue en el sub-20 de Alemania en 2010 y desde ahí ha tenido un crecimiento exponencial. Ya ella tenía alguna relación con Alemania, fíjate, acaba de contratar Werder Bremen. Sí, 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 sí. Qué nivel, ¿no? Un club de la Bundesliga, eso es un privilegio. Sí, sí, Pocas, yo creo que es la primera jugadora colombiana que llega a la liga alemana. Sí, pero se lo ganó. Se lo ha ganado. Se lo ganó a pulso, con las manos, con la ubicación, con el liderazgo, con su buena técnica, porque realmente ha demostrado también una evolución impresionante, Catalina Pérez, nuestra arquera. Ya regresamos, estamos con Natalia Guzmán, perdón. Gaitán. Natalia Gaitán, intelectual, futbolista, estudiante, yo diría que hasta profesora, ya le voy a preguntar sobre ese particular, y va a jugar con Santa Fe, la Copa Libertadores. Regresó a su país, a su ciudad, con el equipo, primer campeón, 2017, después el segundo título, 2019-20, me parece, y recientemente las Leonas se convirtieron en tricampeonas. Y ha llegado un refuerzo de excepción para la Copa Libertadores. Con Natalia Gaitán vamos a seguir hablando de Colombia-Inglaterra. ¿Cómo se imagina ella el partido? ¿Cómo lo visualiza desde su experiencia como futbolista? Ya continuamos aquí en Tiro Directo, porque hable noticias con el equipo titular. ¿Cómo ganarle a Inglaterra? ¿Cómo competirle? ¿Cómo plantear el juego? Natalia, va a estar muy difícil, porque es la campeona de Europa, es un equipo poderosísimo, bicampeón del mundo, fuertes, potentes, altas, veloces. ¿Cuál será el plan de partido? ¿Qué imaginas de ese juego de este sábado a las 5 y 30 de la mañana? Va a ser un partido difícil, un partido complicado, puede que sea muy similar a lo que fue contra Alemania, donde la contextura física, donde la preparación atlética es diferente, y probablemente las jugadoras de Inglaterra sean más rápidas, más fuertes, más grandes, pero Colombia siempre se ha caracterizado por crecerse frente a estos equipos. Lo hicimos en el Mundial de Canadá contra Francia, ganándole 2-0, ahorita contra Alemania hace unos días 2-1, y yo creo que eso da mucha motivación para hacer un gran partido y poder sacar las mejores herramientas frente a estos rivales. Ese día, contra Pop, se hizo una marca zonal escalonada, muy inteligente, no la dejaron casi voltear, tuvo muy pocas oportunidades arriba. Eso, digamos, desde lo defensivo, va a ser clave, ¿no?, frente a Inglaterra. Sí, total, yo creo que eso va a ser similar a lo que se hizo contra Alemania, poder contrarrestar la altura de las jugadoras inglesas, con una tenencia de balón al suelo, con unas asociaciones pequeñas de unos toques donde se pueda contrarrestar esa velocidad de Inglaterra y que Colombia pueda tener sus oportunidades de hacer gol. Bueno, has jugado de saquera central y lo sabes muy bien que hay que jugar a un toque en la salida, en el medio máximo dos toques y de mitad para arriba sí improvisar y libertad, ¿no? Sí, que saquen las mejores armas igual. Igual Colombia adelante tiene un poderío muy, muy grande, desde Leisi, obviamente, Cata Busme, Mayra, que está en un momento increíble, lleva un par de años en España, donde ha crecido muchísimo. ¿La enfrentaste en España? Sí, la enfrenté en varias oportunidades. Primero cuando ella estaba en el Huelva y yo en Valencia y después ella en Levante y yo en el Sevilla. Qué brava es, ¿no? Sí, además que, claro, la ves así toda grande y dices, qué miedo, pero es una persona con un corazón gigante, es muy noble, es muy trabajadora, es muy agradecida con todo lo que le ha pasado, entonces es una persona muy, muy bonita. De Cibate, Cundinamarca, la vimos en la selección azul, la de Cundinamarca, en esos torneos de la de fútbol, y ahí ya mostraba ella esa capacidad. Sola se... Se buscaba la vida. ¿Cierto? Se buscaba la vida. Sí. Entre centrales, entre laterales. Sí. ¿Cómo maneja ella todo el frente de ataque, cierto? Sí, además es que tener ese biotipo en Colombia no es muy común y Mayra aprendió a manejar su cuerpo, a manejar esa potencia física que tiene de la mejor manera, entonces pivotea muy bien, va al espacio muy bien y ha aprendido, yo creo que en España le ha servido mucho para crecer y aprender movimientos de delantera nueve. Y a la hora de encarar va para adelante. Siempre, siempre trata de ir. Y gana por cuerpo, pero también por habilidad y coordinación, ¿verdad? Sí, sí, tiene todo. Tiene todo, sí. Sí, una gran delantera. Me acuerdo que uno de los técnicos creo que fue el de Corea que dijo que sí, que linda, que muy bien y todo, pero que a quien había que cuidar era Mayra. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, ha sido fundamental en ese ataque para poder quedarse con los balones, para pelear con jugadoras grandes, potentes, como por ejemplo fueron las alemanas, como las jamaiquinas, que también eran muy fuertes al choque y pues ella da esa seguridad de poder lanzar, si están apretadas, lanzar un balón y que ella pueda disputar y quedarse con él. Pero es una ventaja que ella sea atracción para las centrales porque primero lo van a pensar dos veces si van al ataque, porque ahí va a estar Mayra. Segundo, Mayra va a ayudar tanto en defensa, obviamente en ataque, que es su condición natural, pero también es muy importante que a Daniela Arias y a Yorelin Carabalí venga Mayra a remolcarlas un poco en ese juego aéreo para despejar, por ejemplo, en pelotas de costado, Natalia. Sí, claro, yo creo que obviamente a nivel defensivo también aporta mucho en su altura, en su contextura de ir arriba y de ir bien y es algo que, como lo digo, se valora y no siempre se tiene en la selección que de normal hay jugadoras pequeñas. Y allá en las bandas habrá que hacer doblajes, habrá que estar muy vigilantes, habrá que evitar, porque decimos hay que combatir con las inglesas en el juego aéreo, pero yo creo que lo primero es cerrar las bandas para que ellas no tengan la opción de centrar. Claro, sí, la mejor, ¿cómo se dice? La mejor defensiva es la prevención. Si son buenas por arriba, pues evitar que haya centros y que puedan hacer daño en ese sentido. Entonces va a ser un trabajo muy ardo para las laterales y las coberturas con las medios y las centrales. Yo tengo una gran admiración por Carolina Arias. Aquí vino, tú ahí sentada, donde estás tú, porque les hicieron un reconocimiento aquí en Bogotá a raíz de la Copa América. Pero yo la dejaría en el banco y metería a la mona por derecha para que regrese Manuel Abanegas por izquierda. ¿Es muy aventurado hacer una variante de ese tipo? No, no sé, yo creo que al final cada una tiene sus características y tiene sus fortalezas dependiendo del rival, de lo que vea el cuerpo técnico en el equipo rival y de cómo contrarrestar eso, pues se tomará la decisión de cuál sea la mejor. ¿Cómo ves a Yorelin? La verdad es que tampoco he tenido oportunidad de verla mucho a ella específicamente, pero pues es una jugadora relativamente joven que se ha ganado un puesto y que ha podido ratificar en cada partido su posición. Y el fútbol de Daniel Aria me parece que la ha complementado bien, ¿cierto? Sí, sí, yo creo que entre las dos han aprendido a conocerse, como digo, llevan ya bastante tiempo jugando juntas tanto ellas dos como el resto del equipo y se ha creado una buena sinergia. ¿Te sorprendió que entrara Daniela Ospina en el último juego contra Jamaica para reemplazar a la capitana Daniela Montoya? ¿A Diana Ospina? ¿A Diana Ospina, sí? Diana Ospina, no terminé de ver el partido, pero yo creo que son decisiones que se toman ahí en la cancha y siempre se va a querer lo mejor para el equipo y se vio pues la ayuda que permitió. Bueno, ¿cuándo viste por primera vez a Linda? Porque pues has estado en el exterior y no era tan fácil. ¿Y te sorprendió a primera vista? Yo tenía referencias de Linda hace ya unos años cuando ella de hecho inició con Atlas en el Valle, tengo una buena relación con Carolina Pineda y me dijo, póngale cuidado a esta niña que ya verá lo que va a hacer. ¿Tendría que 12, 13 años? Por ahí, yo creo que era una poni a lo mejor, un torneo de poni. Y ahí fue la primera vez que tuve referencia a ella, no la había visto hasta un par de años después que también fue un torneo aquí en Bogotá y tuve la oportunidad de verla y destacaba ya desde... era muy superior a las jugadoras con las que se enfrentaba. Y obviamente hace un par de años en el primer suramericano que ella jugó, pues ahí ya se empezó a ver lo que podía hacer y aquí en Colombia jugando con América, con Cali, que hizo grandes actuaciones. ¿Tuvo que deshojar la margarita entre Barça y Real Madrid, como te parecía? No, increíble, increíble. Pero yo creo que para ella, para mí, siendo una decisión súper personal, fue lo mejor que pudo hacer. Llegó al Madrid a jugar, fue protagonista en los partidos que estuvo presente, hizo gol, hizo asistencias y de pronto en el Barça le hubiera costado un poquito más porque puede haber más competencia y hay más respeto a la jugadora que lleva ya varios años. Entonces, llegar nueva, llegar a mitad de año, que fue en enero, o sea, mitad de la competencia, hubiera sido un poco más duro, en mi opinión, y yo creo que en el Real Madrid fue un acierto. Había una foto por ahí donde ella, de niña, tenía una camiseta de Real Madrid, un poquito grisácea la camiseta, de pronto ya llevaba mucho tiempo. O sea, que ella visualizó a Real Madrid desde siendo una niña. Yo creo que al final todos, todas hemos tenido alguna camiseta del Madrid o del Barça, ese es el sueño de todo el mundo, son los clubes más grandes y pues es muy bonito ver que se haya cumplido el sueño de una de ellas y que pueda haberse reflejado desde hace unos años a hoy. ¿La ves a Linda más influyente en el juego y en el desequilibrio cuando va a su sector izquierdo con el perfil invertido? Yo creo que sí, de poder encarar hacia adentro, de poder hacer diagonales, de poder pasar o encarar también por fuera, llevarse a la línea y tener esas dos opciones, sí, la veo más por el perfil izquierdo. Sí, y a Kata, Usme, la ves en el centro del ataque, viniendo un poco de manera media punta, yendo a la banda derecha para atacar con el perfil invertido. ¿Cuál sería el posicionamiento ideal en este juego frente a Inglaterra? No, yo creo que Kata tiene como esa libertad de poder jugar en varias posiciones, lo ha hecho aquí en América, casi que en todos los partidos, y tener esa facilidad de ir a un costado o de recibir de espaldas en el centro, de filtrar balones, de cambiar de frente, entonces es una jugadora muy completa que puede ayudar en cualquier posición. Sí. Y Lacey, fue creciendo, ¿no?, a lo largo de la competencia, había tenido una lesión, no pudo jugar la final de la Copa de la Reina con Atlético de Madrid, pero ya está como volviendo a ese nivel importante contra Jamaica, fue muy, muy, digo yo, muy polifacética, llegó incluso en una posición hasta de centro delantera en un momento que pudo haber marcado un gol de cabeza, le faltó un par de centímetros a ella, a Lacey, pero digo, es muy versátil ella, ¿no?, en su posición de 10. Sí, sí, Lacey, desafortunadamente a final de temporada con el Atlético de Madrid tiene una lesión que la deja fuera un par de meses, y no estoy mal, fue más larga de lo esperada, y no llega con el ritmo de competencia que a lo mejor hubiera deseado, pero tiene una calidad innata, tiene un algo diferente en el juego, y eso ha permitido que se adapte de la mejor manera, y que hoy sea también protagonista de este ataque. Te quedan muchas temporadas, pero, ¿vas a ser directora técnica? No sé, no sé, siempre como que me he visto más en el lado dirigencial, en el lado de poder ayudar desde fuera de la cancha, siempre también he dicho que la paciencia de los entrenadores es absoluta, y la vida, la calidad de vida es muy parecida a la del jugador, en que tienes que viajar mucho, tienes que estar fuera de casa, y yo creo que esa etapa ya la ha venido quemando siendo jugadora, entonces... ¿Cuántos años? ¿15? Me veo desde más esa parte dirigencial. ¿Llevas más o menos 15 años en la actividad? Más. Más. Más, más. Unos casi 20 años. Casi 20 años. Pero, estás vigente, estás en un momento para jugar Copa Libertadores, ahora con Independiente, Santa Fe, ¿esto también te ilusionó? Sí, vengo con la ilusión de poder jugar en casa, primero, de poder jugar una copa que no he podido jugar nunca, porque me fui desde muy pequeña, y de poder estar, de poder jugar con Santa Fe y de poder jugar esa copa aquí en Colombia, que pues me llena de mucha motivación, el que mi familia tenga la oportunidad de ir, mis amigos del colegio, todos están muy emocionados, hay algunos hinchas de Nacional y de Millos y yo les digo, no, tienen que ir con la camiseta roja. ¿Eras de Santa Fe, chiquita? Mi papá y mi hermano son de Santa Fe desde siempre, yo la verdad, obviamente, le tengo un cariño muy especial a Santa Fe también por esto, entonces, sí ha sido como un regreso a casa sin haber estado antes en Santa Fe. Sí, claro, cuando te fuiste de Santa Fe no existía. No, ninguno. Ninguno existía. Ninguno en realidad. América va a ser el otro participante y nacional, los tres. Los tres. ¿Qué posibilidades ves? Muchas, yo creo que los tres equipos van a ser protagonistas, vamos a tener la oportunidad de que cada uno va a jugar de local la fase de grupos, bueno, nacional va a jugar en Armenia, pero va a estar cerca de su gente y eso siempre va a ser un plus, esa localidad, hay que aprovecharla, nosotros aquí en Bogotá, aprovechar la altura de jugar estos primeros partidos. No me digas que te costó un poco la altura cuando regresas. Claro que sí. ¿Cierto? Mucho. Sí, se nota desde el primer día, se nota ese, ese ahogo realmente sentir que no te llega el aire a los pulmones y que estás todo el tiempo como agitada, pero bueno, ya creo que lo superé y estamos en buena forma. ¿Y qué tipo de equipo encontraste? Es un equipo joven, es un equipo con muchas ganas de seguir haciendo historia, es un equipo con mucha ilusión, trabajador, disciplinado, que está enfocado en lo que quiere, que lo tiene claro y que al final está trabajando fuerte para eso y que nosotros los refuerzos que llegamos podamos ayudar a que siga avanzando porque obviamente llegamos al primer campeón, al más campeón de Colombia y pues se tiene que notar esa exigencia. ¿Qué tal este medio campo? En orden, te parecían Natalia Gaitán, Liana Salazar, Gaby Huertas, y María Camila Reyes. Espectacular, 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 es algo que nos hemos soñado, ahorita nos falta obviamente Cami que está ya en el mundial y que esperamos que llegue y que podamos seguir trabajando y poder seguir fortaleciendo ese medio campo. La única bogotana representante en la selección colombiana. Sí, sí, ahí sí creo que a mí me hizo un poquito de falta tener esa representación de Bogotá, a lo mejor también de Santa Fe que pues acaba de ser campeón, pero bueno, estamos bien representados y ojalá en nuestras próximas oportunidades puedan asistir más bogotanas. Por tu experiencia pues tienes un autocontrol, eres muy madura, pero ¿has sentido un poquito de nostalgia de selección colombiana? Sí, claro, obviamente es algo que se lleva en el corazón, que se lleva muy adentro, estuve muchos años en selección y es bonito ver lo que se ha logrado y feliz de que lo estén haciendo. Fue este campeón a Panamericana. Sí. ¿En Perú? En Perú, en Lima en el 2019 una final contra Argentina complicada que nos fuimos a penales y creo que se cobraron al final como 7 y 7 para cada equipo y Argentina falló el último. Cobraste, ¿no? Cobré. ¿Cuál? El tercero. ¿Es mejor empezar en el medio o terminar? O sea... ¿En la tanda? No, yo creo que empezar. Empezar, ¿no? Sí, para mí empezar. Te aseguras y tienes la posibilidad de cuando estás al final a lo mejor ni tienes la oportunidad de cobrar cuando estás al principio. Abrir el camino y transmitir seguridad a sus compañeras. Sí. Si hay definición contra Inglaterra desde el punto penal ¿cuál sería tu orden de cobradoras? Obviamente Cata, Lacey... Que arranque Cata, ¿cierto? Para que dé confianza. Cata, Lacey... Lacey... ¿Linda? No sé, no sé, nunca he visto cobrar a Linda. La verdad es que no sé, no sabría, pero seguro, seguro Cata y Lacey tienen que estar ahí. Claro. Normalmente las centrales tienen muy buena pegada, ¿cierto? Normalmente. Sí, 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 sí. De pronto Yorelin, no sé si Catalina Pérez, que además tiene buen saque, ¿no? Sí, tiene un saque largo. Un saque larguísimo. Porque en estos días hablábamos justamente con un amigo en común, Juan Pablo Moreno, que ha estado luchando por el fútbol aficionado desde hace mucho tiempo, con su hija, y de alguna manera fue el hombre que abrió el camino para la liga profesional en Colombia, uno de los promotores. Decíamos que si una mujer hace los 100 metros en 10, 5, y un hombre esos mismos 100 metros los hace en 9.6, que obviamente el recorrido para la mujer es más desgastante, ¿no? en una cancha de 105 metros por 68 con un horizontal de 7.32 y un vertical de 2.44. Los esfuerzos son múltiples para la mujer, ¿cierto, Natalia? Pues no, nunca lo... No, no, pues no sé, sí, es diferente, es diferente el esfuerzo, somos diferentes desde la naturaleza y se nota también, digamos, en el tipo de lesiones que suele haber en las mujeres, el tipo de lesiones que suele haber en los hombres y el esfuerzo es simplemente diferente, puede que sea mayor para la mujer, pero pues en algunos casos puede ser invertido y al final es poder estar preparado de la mejor manera para enfrentarlos. En algún momento alguien quiso proponer que los arcos para las mujeres fueran más pequeños, pero creo que no trascendió esa idea porque... No, para mí no... Se desnaturalizaría el juego. Sí, sí, yo creo que sí, aunque pues hay que también tener en cuenta, digamos, en básquetbol y en voleibol la altura sí disminuye, pero yo creo que el fútbol ha evolucionado mucho, el fútbol femenino y hemos tenido la fortuna de seguir creciendo como jugadoras y de poder estar en un nivel alto, a nivel profesional. Natalia, queremos llegar a la semifinal y ojalá a la final de esta Copa del Mundo, pero si no, tus colegas, tus compañeras, tus amigas ya cumplieron, ¿cierto? Yo creo que en Colombia siempre hemos tenido una mentalidad muy ambiciosa y aunque han hecho cosas históricas y ya marcaron otro paso más de avance en el fútbol femenino, van a querer ir por lo más y van a querer estar en lo más alto, pero sí han hecho un papel muy, muy especial y muy bonito que quedará para siempre en la historia. Y esto va a generar una exigencia también para que haya una liga en Colombia más sostenida en el año, ¿verdad? Ojalá, ojalá que sirva también para darle ese empuje a la liga, esa solidificación, que sea un proyecto a tres años, que podamos realmente tener una estabilidad como jugadoras y decir, bueno, de aquí a estos años vamos a tener esto y no estar como en ese continuo cómo va a ser, qué va a pasar en el que estamos cada año, que hoy en día estamos en eso, no sabemos el próximo año cómo va a ser la liga ni cuándo va a iniciar, entonces que también sea un empuje en todo el sentido para todo el mundo del fútbol femenino, desde las bases hasta la liga profesional. Último minuto, ¿un sueño? Gana la Liga de Artadores. ¿Vas a volver a la selección? Ni idea. ¿Te gustaría? Claro que sí. Qué bueno. ¿Una amiga en el fútbol? Ori Velásquez. ¿Quién fue para ti la persona más importante para que te hayas vuelto futbolista? Mi papá. Mira esa cámara y dile a tu papá qué significó él y cuánto le agradeces que te haya apoyado como futbolista. No, a mi padre se lo he dicho muchas veces que sin él, sin el apoyo de mi mamá, de los dos, no hubiera llegado a donde he llegado, no tendría lo que tengo hoy en día, que me fueran a recoger al otro lado de la ciudad cuando jugaba con la selección Bogotá o con el equipo que fuera, pues no lo hacen todos los papás así que les agradezco de corazón, siempre los voy a llevar a donde esté y hoy en día estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir con ellos más seguido de lo que estaba acostumbrada. ¿Cómo se llama tu papá? Guillermo. Guillermo. Guillermo Gaitán. ¿Y tu mamá? Norma, Laguado. ¿Y tu hermano? Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Y hay alguien más en casa? ¿Son más hermanos? No, pues mi hermano vive en Berlín hace ya unos años pero del núcleo cercano somos los cuatro. Natalia, gracias por haber regresado a Bogotá. ¿Cómo encontraste tu ciudad a propósito? Un poco caótica pero me encanta. Te encanta Bogotá. Gracias por haber venido hasta Cable Noticias. Gracias, Darío. Valoramos mucho el detalle que has tenido. No, muchas gracias a ustedes y espero que les haya gustado. Natalia Gaitán, este viernes no se la pierdan también de cinco a seis de la tarde y medianoche porque vale la pena con la mirada experta de una volante defensora líder capitana en su momento pues analizar las posibilidades de la Selección Colombia de seguir con esta página dorada que está escribiendo el seleccionado femenino allí en Australia. Esperemos lo mejor este sábado a las cinco y media de la mañana. No lo olviden que envía a YouTube lo va a relatar Valeria Garay la dama del gol y allí vamos a analizar el juego cinco y treinta de la mañana el próximo sábado. Un abrazo que la pasen bien y arriba Colombia.